Repetimos. La clasificación de los monedas, o sea, de las bacterias, son las siguientes. Espirilos, vacilos y cocos. Tienen forma de espiral, ¿cuáles? Los espirilos. Tienen forma de bastoncillo, ¿quiénes? Los vacilos. Tienen forma redondeada, ¿quiénes? Los cocos. ¿Ya? No olvidarse. Ahora nos vamos a ir a nuestra hoja de aplicación. En nuestra hoja de aplicación dice, relaciona correctamente, acá dice, cocos, vacilos y espirilos. Acá dice, tienen forma de espiral, hay que buscar quiénes, la A, la B o la C. Nosotros hemos encontrado que es la C, los espirilos. Tienen forma de bastoncillo, ¿quiénes? La B, ¿verdad? Ya lo hemos visto, los vacilos. Tienen forma redondeada, ¿quiénes? Los cocos, la letra A. Ahora dice, coloca verdadero o falso, según convenga. Decimos, los seres del reino moneda son eucariotas. ¿Qué pondremos? Falso, porque nosotros acabamos de ver de que no son eucariotas, sino son procariotas. Entonces, esto es mentira. Siguiente, dice, los heterotrofos pueden producir su propio alimento. A ver, chicos. Heterotrofos quieren decir consumidores. Autótrofos quieren decir que producen su propio alimento. Entonces, aquí dice, heterotrofos, ¿pueden producir su propio alimento? No, falso, falso, porque ellos son consumidores, nada más, pondré falso. En el siguiente dice, las bacterias se desarrollan en casi todos los ambientes y climas. Las bacterias, sí, verdadero, se desarrollan en casi todos los ambientes y climas. Ahora dice, solo unas 250 bacterias de las 1,500 que existen causan enfermedades. Verdad, solamente 250. El resto es útil para el hombre y también para las plantas. Ahora dice, completa, los seres vivos del reino, ¿del qué reino hemos hablado hoy día? La moneda. Pueden ser, ¿qué cosa pueden ser? Pueden ser autótrofos porque producen sus propios alimentos o pueden ser heterotrofos porque son consumidores. Ahora, letra B. Dice, las bacterias son seres. ¿Qué son seres? Procariotas, eucariotas. Hemos dicho que son procariotas porque son bien simples. Ahora, dice C. D, la bacteria que causa la enfermedad del cólera se llama, se llama vacilo, vibrio, cólerae. Ahora, D. Los organismos eucariotas poseen, los eucariotas poseen núcleo, ya, eucariotas, pero los procariotas no. Bueno, pequeños, eso ha sido nuestro tema de hoy día. Hemos hablado acerca de los cinco reinos y ahorita hemos desarrollado el reino moneda. Bueno, niños, bendiciones y nos estamos comunicando en la siguiente clase.